Les tocamos grabando, se nos estropeas con toda la grabación. Para ver que tampoco tiene, ¿verdad? Bueno, no vamos a llevar usted, pero... ¿Tengo que tomar masañas? ¿Eso que no vamos? ¿Tienes que ir? ¿Eso que ir? ¿Es...? ¿Sí que ir? ¡Obre! ¿Quién no hubiera querido vender masañas? ¿Pero hubiera vendido...? Ahí te va. ¿En serio? ¡Tiene carne! ¿Es todo ropa? ¿Eh? Y después que todo el rey... Nosotros tenemos... 8 connegadas mismas. Algo que ha dicho el chiquillo, enróllate la entera. Mira, Andrés, aquí, desde abajo. O atratela a la muñeca. Atratela. O así, las dejaba allí. Tractores enteros, polillas. Tractores enteros, claro. Están allí en la fábrica, en el fondo se agrietan. Otra vez las polillas se juntan. Este año pasado, yo me puse a triar allí. Dos tractores enteros. Se lo agarró en el entero. Tenía la rueda, pero luego le pegaba. En los brazos. Pero luego le pegaba. ¿Qué es eso? Ya que es que es. Ahora no llega. ¿Qué cojones ya? Las seis y cuarto. La madre. Ahí. Pero ya la toda entera. Pero es que ahora que sueltas para colar, no se suelta. No. Nunca en salida. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video